Desierto de la Tatacoa, zona muy erosionada con cañones secos. Partimos de Neiva, la capital del departamento del Huila, situada en el valle del río Magdalena, en un recorrido de 39.1 kilómetros entre Neiva y Villa Vieja, en el desierto de la Tatacoa, un impresionante paisaje desértico ubicado en el departamento del Huila en Colombia. Salimos de Neiva y vamos por la vía que conduce al desierto de la Tatacoa. Vamos aproximándonos a Villa Vieja. Villa Vieja en el Huila, es un municipio colombiano con una rica historia, hermosos paisajes naturales y una deliciosa gastronomía. Y aquí en Villa Vieja encontramos el hospedaje en el Hostal Los Caminantes, nos cobraron a 80 mil la pareja. Esta habitación cuenta con aire acondicionado, tenemos el televisor y cuenta con el baño privado. Y aquí en Villa Vieja, en horas de la mañana, se desprendió un lapo de agua, en lo que llaman el desierto de la Tatacoa. La lluvia nos ha acompañado gran parte de la mañana. Vamos para las piscinas hoy, pero primero vamos a desayunar en este restaurante. Y con Don Camilo, una persona que vive aquí en Villa Vieja. Estoy cuidando un rancho ahí. Ahí vivo. Pero vive tranquilito. Sí, más o menos. Ah, bueno. Don Camilo, muchas gracias. Felicidades. A usted. Bueno, señor. Don José ofrece el servicio con el vehículo para llevar al desierto, ¿cierto? Cierto el rato. Él nos va a explicar. ¿Cuánto vale el servicio? El servicio para hacer el tour le vale 150. 150. ¿Cuántas personas cabe? Cabe tres personas. Ah, está muy bien. ¿Dónde los ubicamos? Aquí en el parque central. Ah, bueno. Muy amable, caballero. Felicidades. Como hay tanto perrito callejero en este pueblo, aquí ponen muchas botellas. Las botellas, no sé qué efecto tengan, pero hace que los perritos no se hagan chiché ahí. Al menos eso dice la creencia popular. Y casas viejas de la colonia aún se conservan varias en el municipio. Son muy pocas, pero todavía se conservan. En esta esquina tenemos cuatro casas. En Villavieja, restaurante para cenar, no encontramos. Nos tocó comida rata. Villavieja es conocida por su historia y su patrimonio cultural. Fue fundada el 6 de agosto de 1551, convirtiéndola en una de las ciudades más antiguas de Colombia. Durante la época de la colonia, ruta comercial entre Bogotá y Neiva. Y como un referente de la colonización, al lado de la plaza principal, en Villavieja, tenemos la capilla Santa Bárbara. Y en el parque principal se tiene una réplica de lo que fue el megaterio. La construcción de la iglesia se remonta a principios del siglo XX, con influencias del estilo gótico. Y aquí en Villavieja, en el desierto de la Tatacoa, nos encontramos en la iglesia Nuestra Señora del Socorro. Es un sitio de gran valor histórico y cultural para la región. Y como buen sitio turístico, encontramos personas de mucha parte del mundo, con Benito y con Cruy. No sé si lo dije bien. Es muy lindo. Nos gusta mucho Colombia. Sí, y la gente y los paisares. Y esta región que no es tan turística, es muy bien de encontrar la verdad Colombia. Sí, repítame su nombre, que yo creo que lo dije mal. Es Cruy. Ah, Scruy, lo dije horrible, lo dije re mal. Un saludito en su idioma, por favor. Buen día, joye un nuevo a todos. Muchas gracias, felicidades. Sector de los estoraques y las cárcavas. A siete kilómetros de Villavieja, llegamos al sector rojo, en el desierto de la Tatacoa. Suelo rojizo y formaciones geológicas erosionadas. Formaciones esculpidas por el viento y la lluvia, a lo largo de millones de años. Creando un paisaje fascinante y único. En el sendero de los laberintos se llega hasta este sitio. Y en esta parte se guarda el carro, cobran 3 mil pesos de parqueadero. Sobre los estoraques no se puede caminar, que es la parte de encima. Vamos por un sendero ya hecho por los guías y los turistas que han ingresado aquí en la zona. Vamos en la parte del desierto rojo. Esta es la parte de las cárcavas. Porque la parte de encima es lo que llama los estoraques. Caminando por las cárcavas. Y en la parte superior se encuentran los estoraques. Estos efectos coloridos que adornan los paisajes de la Tatacoa se deben específicamente a sus componentes minerales del suelo. Debido a que el desierto rojo está ubicado en una zona con terrenos ricos en magnesio y zinc. Proporciona una tonalidad rojiza que hace del lugar un mundo muy especial y particular para conocer. Dentro de las capas rojizas se han identificado palios suelos formados bajo climas estacionales contrastados hasta áridos. En paliorrelieves colinados de baja altitud y planicies aluviales. Otro tipo de cactus que se contempla en esta zona. Aquí vamos por una cárcava. Aquí vamos a subir al estoraque. La Tatacoa no es propiamente un desierto sino un bosque seco tropical que se compone de una extensa zona semiárida. La cual cuenta con poca vegetación y con pocos afluentes de agua. Donde la temperatura llega a más de 35 grados centígrados. Y habitan plantas y animales. Mucha de la vegetación que contemplamos aquí en el desierto de la Tatacoa es este tipo de cactus. También se observa este más pequeño. Después de ver paisajes tan lindos nos aventuramos a recorrer los senderos. Cogiendo uno de los senderos nos encontramos estos postecitos con una guía amarilla. Este es el camino de la ruta para uno no embolatarse y saberse por dónde se devuelve. En el desierto de la Tatacoa se veían cosas raras. Misterio, avistamiento de ovnis. Aquí hay como una pista de aterrizaje de algo. Y aquí en el pleno desierto me encontré con el amigo Simón. ¿Cómo le ha parecido esta zona? Pues genial, es algo muy único me parece. Aún no es tan desierto como uno piensa con el nombre. Pero especialmente la parte roja del desierto está muy linda. La parte gris hacia allá también es muy bonita. Por ahí ya la volé. Sí, sí, sí. Muy amable Simón, gracias. Gracias. La segunda zona árida más grande de Colombia, únicamente superada por la Guajira. Este desierto es uno de los paisajes más extremos. Empezamos a recorrer uno de los senderos. La temperatura estaba por los 40 grados centígrados. Entre vegetación y tierra seca, colinas rocosas, cañones profundos y formaciones geológicas únicas. Las formaciones del terreno son espectaculares. Vale la pena este recorrido. Este recorrido sí es mejor venir con guía, porque todas las rutas de regreso son muy parecidas. Vamos más perdidos, pero ya estamos encontrando las salidas después de un buen rato. Porque caminamos mucho y en la ida no hubo problema, pero en el regreso sí nos estamos embolatando. Ya vemos gente en la parte de arriba, ya sí encontramos la salida por fin después de mucho rato. Ya nos ubicamos de nuevo, va mucho grupo con guías. Y si vienen sin guía y están embolatados y encuentran a un guía, no todos lo van a dar por la edición que es. El que nos guió nos mandó por un camino bien diferente y nos hizo embolatar. Si nos encontramos un guía, que ese sí nos orientó por donde era. A todos no se les puede preguntar. Nos dirigimos ahora en un recorrido de ocho kilómetros al sector de Los Hoyos, donde se encuentra una piscina, la zona gris que tiene un suelo más arenoso y de color grisáceo. En este sitio hay una piscina, donde se encuentra una gran cantidad de cárcavas y estoraques. Aquí se habla de unos senderos donde se pueden contemplar los estoraques y las cárcavas. Hacia abajo vamos para la piscina del hoyo. En la parte de arriba se abran los carros y el parqueadero lo cobra. A la entrada de la piscina también la cobran. Al lado de la piscina es un sitio de hidratación. La piscina es allí en la parte de abajo. En el sector de Los Hoyos, dentro del desierto gris, pagamos el ingreso a la piscina a 10 mil pesos por persona. Un oasis en el desierto, una piscina de agua natural que brota de la tierra, entre las aberturas subterráneas del terreno, la cual se puede disfrutar en medio de este gran bosque seco tropical. Un mágico lugar compuesto de arenas grisáceas y esculturas naturales por la erosión de la tierra. Bajo una temperatura de hasta 40 grados centígrados, el sector de Los Hoyos es una zona del desierto caracterizada por la presencia de formaciones geológicas erosionadas que han dado lugar a una serie de depresiones profundas en la tierra. Aquí es el sector del observatorio. Se pagan 11 mil 200 pesos. El observatorio astronómico se destaca en el mundo como uno de los puntos ideales para observar el universo. En el muelle del malecón está el ferry, pero este ferry solo es de motos. Y hay paseo en lancha para pasar el río Magdalena. Este es el ferry, pero el ferry es solo para las motocicletas, pasarlas al otro extremo del río Magdalena. Otra representación del megaterio aquí en el malecón del río Magdalena en Villavieja. Saliendo de la piscina Los Hoyos llegamos de nuevo a Villavieja, pero no nos vamos por la central, pasamos por el ferry el río Magdalena. Nos encontraremos en peaje El Pata antes de llegar a Puente Golondrina. No seguimos el recorrido hacia Puente Golondrina, sino que nos pasamos por ferry al otro lado para coger la central. Aquí vamos en el ferry. Por este lado, después de pasar el río Magdalena por el ferry, llegamos a Aipe para continuar por la central hacia el Puente Golondrina en el desierto de la Tatacoa, pero ya vamos por la central. ¿Cuánto vale, niña? Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Esta es una vía destapada que conduce a Villavieja y nos iríamos bordeando el desierto de la Tatacoa y no se pagaría el peaje El Pata de 13.600 pesos. Si el que tenemos al lado del Puente Golondrina es el antiguo túnel del tren, esta vía ha sido una estación o una edificación abandonada. Eran los antiguos túneles del tren a la entrada y a la salida del Puente Golondrinas. ¡Oigan! Antiguo túnel del tren. Este está en la entrada y está al otro lado del Puente Golondrinas, otro túnel. Viniendo del desierto de la Tatacoa por Villavieja es por este camino. Por aquí se evita o no el peaje de 13.600 pesos. Nosotros quisimos experimentar pasar los carros por el ferry, pasando el río Magdalena que estamos viendo aquí. Este es el puente Las Golondrinas que cuenta mucha historia. Este puente no fue creado para carros, sino que lo adecuaron. El puente fue creado inicialmente para el paso del tren, que es el túnel que tenemos allá, por el cual lo vamos a pasar. En la misma estructura del puente se encuentran este cactus y estos árboles. Si quieres participar en el video con un comentario o una pregunta, hazlo en la parte de abajo del video. Si has llegado conmigo hasta esta parte, muchas gracias por el apoyo. Si te gustó el video, compártelo en tus redes sociales y envía a Lina familiares y amigos. Si no te has suscrito en el canal, te invito a que te suscribas y dale click en todas para que te llegue notificación de nuevo contenido. Y no olvides, regálame un like.